Muchísimas gracias por invitarme una vez más, Manuel. De verdad eres una persona súper valiente en querer tomar esta nota y darle continuidad, como lo has venido haciendo, porque pues muchos de tus compañeros periodistas, a pesar de que en su momento se me han acercado, inclusive, pues como lo hemos comentado, han tenido que bajar las noticias y las entrevistas que me hacen, justamente porque estas personas tienen, aparte de muchísimo poder, muchísima influencia, no solamente en temas políticos, en temas de la fiscalía, como ya lo podemos notar, sino que también en los medios de comunicación. Entonces, de verdad, te agradezco muchísimo la invitación que me haces. No, al contrario, yo te agradezco a ti que tengas apertura para hablar sobre este tema. El comunicado me llama mucho la atención, Amarande, no solamente por el respaldo que recibes después de las denuncias que tú has hecho pública desde hace ya dos años, sino también por dos factores que me parecen súper preocupantes. O sea, parece que está fallando todas las instituciones, sobre todo el caso de la fiscalía y del poder judicial. Si me pudieras compartir, Amarande, ¿cuándo fue que empezaron a ver ustedes estas irregularidades donde, pues, desde luego, tornan a sospechas de corrupción? Bueno, a ver, antes, para poner en contexto a todos, yo creo que todos hemos vivido alguna situación dentro de la fiscalía, tanto en la Ciudad de México, como seguramente a nivel federal, como en las fiscalías desconcentradas. Nos hemos dado cuenta, porque seguramente tú, el que me estás viendo, tú, Manuel, han tenido un problema en la fiscalía, porque están sobrepasados los ministerios públicos y hay una enorme discrecionalidad en la manera en la que se llevan las investigaciones iniciales. Por tanto, hay personas que, por robar a lo mejor algo, terminan en el reclusorio en un día, y hay personas que sus procedimientos continúan en investigación inicial, como el mío, años y años, ¿no? El mío se tardó dos años con un cambio enorme de ministerios públicos, cambiaron cuatro veces a los ministerios públicos, porque obviamente los estuve denunciando ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estuvimos haciendo denuncias, estuvimos encima, 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 pero esta es la realidad que vivimos todos los mexicanos con las fiscalías, ¿no? Vienen y cambian los titulares, a lo mejor el principal, ¿no? Y decimos, no, ya va a haber un cambio. No, el cambio no existe porque estamos repletos de ministerios públicos que ya tienen pactos con ciertos tipos de despacho penalistas, que por ser buenos penalistas, o diciendo que son buenos penalistas, realmente son unos corruptos, y se la pasan dando dinero a los ministerios públicos. Entonces, ¿qué pasa? Que los ministerios públicos, en vez de llevar un orden, inclusive, de peligrosidad del sujeto, de investigación, etcétera, pues ¿qué pasa? Pues ponen primero los asuntos y resuelven de la manera en la que quieren estos... despachos de alto prestigio, los asuntos penales, ¿no? Entonces, realmente en México tenemos un derecho selectivo, ¿no? O sea, el que es rico, el que tiene para pagar abogados y abogados corruptos, entonces sí, no va a la cárcel, aunque cometa violación, como es el caso de mis agresores, y violación agravada. Pero, si eres una persona de clase media o de clase baja, entonces sí te vas a la cárcel, ¿no? Y eso es completamente injusto. El tema son, pues sí, es la fiscalía, pero es desde abajo. O sea, la corrupción ahí se mueve desde abajo, ¿no? Y florece, ¿no? Yo he visto cómo, inclusive, ministerios públicos le mienten descaradamente a sus jefes, a sus responsables de agencia, a los fiscales. ¿Por qué? Porque, pues, hay esto de por medio, ¿no? Entonces, pues mi caso, desde que inició, y lo sigo diciendo y lo voy a decir, desde que inició empezó con corrupción. Por eso tuve que hacer el video, por eso he tenido que salir a medios de comunicación, porque parece que son invencibles estas personas, parece que tuvieran el control absoluto de la fiscalía, ¿no? ¿Cómo es posible que ya estamos en un punto en el que se está resolviendo, donde estamos en espera de la resolución de un amparo, para ver si al Poder Judicial los argumentos que esbozamos y el hecho de que el juez Beisa ya se haya pronunciado antes en una audiencia, ¿no? Ojalá que lo retiren. Pero bueno, así tenemos que, pues, evidentemente este tipo de despachos, pues, se van a una comida, a una cena, con la gente correspondiente de los tribunales, de las fiscalías, y pues se resuelve todo así, con dinero, con corrupción. Entonces, pues, yo, la verdad, no voy a ser parte, no me voy a... Llama mucho la atención que parte del comunicado sostenga, y es una de las cosas que queremos preguntar, que el juez ya fue imputado prev... El juez que ahorita le lleva este caso a Marande, ya fue imputado previamente por una agresión sexual. Y eso es una de las cosas que he visto, bueno, es un chiste. Y ya tenemos de regreso a Marande. Decías, Marande, te seguimos escuchando atentamente. Sí, perdón, discúlpenme, es que se me cayó el celular. Este... Ah, bueno, sí. Entonces, volviendo al tema. ¿Qué pasa, no? Ahorita, que esto le pasa no solamente a Marande, sino en especial a muchísimas víctimas de violencia sexual, que este tipo de despachos grandes, donde, pues, sí representan a empresarios políticos, gente con mucho dinero, pues, ¿qué hacen? Cuando tienen un asunto, cuando quieren resolver un asunto de violencia sexual, o de cualquier tipo, lo primero que hacen es decir, vamos a llegar a un arreglo extrajudicial, que aparte no se puede en mi caso, porque es un tema de una violación agravada, que se sigue por oficio. No hay un arreglo al que se pueda llegar, y no me interesa llegar a un arreglo, porque hay cosas y la dignidad de una mujer no se compra. No se compra, y seguramente habrá muchos casos como el mío, que saben que personajes como estos, despachos como estos, terminan acusando y denunciando a las propias víctimas o a sus abogados. Ese es el caso hoy de lo que le pasó a mi abogado, que lo denunciaron por un fraude procesal, que, pues, lo cocinaron, ¿no?, con la corrupción, y que en dos meses, o tres meses, la verdad, no sabemos exactamente, creo que tres meses, me parece, ya tenían una audiencia de vinculación al proceso el 15 de mayo pasado, que afortunadamente la audiencia se difirió, y yo ya la verdad es que, pues, no sé un poco más que haya pasado, tendría que platicar con mi ex abogado, porque ahora me representan, la red digna Ochoa, porque, pues, O sea, tu ex abogado, disculpa la interrupción, ¿tu ex abogado ya no está contigo a partir de estas presiones? No, no, a partir de estas presiones, no, lo que platicamos fue que, pues, él tiene que, pues, justamente defenderse, por esta situación, ¿no? Y que, pues, evidentemente lo presionaron a tal grado, que inclusive yo preferí, ¿no? Que, que, que por su bien, por su familia, porque inclusive en la carpeta de investigación, qué lástima que no pueda agarrar y subirla, porque ni siquiera es mi carpeta de investigación, pero yo les puedo decir que inclusive había fotografías de él de primaria, de su familia, de la INE, de su mamá, de su papá, o sea, ¿qué clase de intimidación esta? Es esta, ¿no? Entonces, realmente son cosas que parecen de película de terror, pero pasan en este país, y si no sales y las dices, no pasa absolutamente nada, y la fiscalía parece que está perfecta, y que todos vamos trabajando súper bien, no es cierto, no es cierto. Amarande, me habías dicho, por ejemplo, que se tuvo que cambiar en cuatro ocasiones el tema del Ministerio Público por temas de corrupción, mientras estaba leyendo el comunicado, hay una parte que me dejó helado, que me gustaría que también platicáramos, que el juez que está llevando este caso a él, a él, ¿se le fue imputado previamente a él un caso de agresión sexual? Así es, no nos creen, creen que el comunicado, métanse a Google, metan, juez Enrique Beiza, caso de violencia sexual. Por supuesto, era otro tipo de delito, era abuso sexual, y pues, seguramente la víctima por presión, etc., pues, otorgó el perdón seguramente a este juez. La verdad es que, pues, ahí la información ha sido tampoco tan clara, ¿no? Pero bueno, lo pueden googlear si tienen duda, está en la unidad 2 de gestión, y muchos, muchos penalistas y muchos abogados que lo conocen, saben que casi siempre resuelve a favor de los imputados, por delitos de violencia sexual. Lo que es inverosímil es como el tribunal puede poner a un juez que ha sido acusado de un delito de índole sexual, de violencia sexual hacia la mujer, a que resuelva más casos de violencia sexual hacia la mujer. O sea, parecería que, pues, entonces en el tribunal es a modo, ¿no? Yo también quiero conocerlos, para también saber cómo se juega aquí, no hay igualdad, no hay respeto, es una barbaridad lo que pasa hoy en día con la justicia en México, es una barbaridad. O sea, es una realidad muy triste. No, es que es una tragedia, porque la rectoría del caso, de un caso de violencia sexual, de una violación, lo está llevando a alguien que estuvo acusado de abuso. O sea, es, bueno, me imagino que ante esta obvia incongruencia, por no decir provocación, ustedes ya metieron un recurso para solicitar que se cambie de juez. Así es, y si yo no te, no me he comunicado contigo, no hemos pasado esta información de la audiencia de vinculación a proceso, que aparte voy a solicitar que sea pública, porque aparte creo que es mi derecho y creo que eso ayuda y ha ayudado el que la gente conozca de los casos, ayuda pues a que los jueces la piensen un poquito más para la corrupción, pero pues al parecer la balanza se va más del otro lado y quieren completamente, beneficiar a un cierto sector, a ciertas o determinadas personas. Entonces, es inverosímil lo que está pasando en el país, y ya no vamos a quedarnos callados, no vamos a quedarnos callados. Ahora, también leí en el comunicado que habías tenido la oportunidad también de haberte reunido, a como lo entiendo con la titular de la institución, en ese momento Ernestina Godoy, ¿correcto? Así fue, así fue, yo te puedo decir que me prestó completamente su apoyo en ese momento, ella fue la que me ayudó a que mi caso no, o sea, rescatar mi caso, pero a mí me consta como le llegaron a mentir a Ernestina Godoy, como los, sus agentes, la gente que se supone que estaba, le llegaron a mentir, ¿no? O sea, era algo terrible, ¿no? Y yo también se lo hice saber con mucho respeto a la maestra Ernestina, que aparte me parece que logró hacer en la fiscalía un avance, pero bueno, estamos hablando de una monstruosidad de corrupción, o sea, es imposible que una persona en tan poco tiempo, pues logre acabar con toda esa corrupción existente. ¿No adjudicas específicamente que el problema está en el área de delitos sexuales? Por lo menos en esta situación. O va más allá. En mi caso, bueno, porque se está llevando el procedimiento en delitos sexuales, pero no, 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 o sea, si la fiscalía sí tiene ciertas problemáticas, que inclusive yo diría que ni siquiera se ven, o sea, ni siquiera se ve realmente el fondo de esta carga excesiva de trabajo que tienen los ministerios públicos, de estos incentivos que tienen para caer en la corrupción, esta discrecionalidad que hay, también es un tema de legislación, ¿no? En cuanto hace a que las investigaciones iniciales, pues, pareciera que no tienen un plazo determinado tampoco, ¿no? Entonces, sí es un problema que abarca varios niveles de gobierno y que se tiene que analizar a profundidad, no solamente en mi caso, sino en general, ¿no? Y poner, sí, un ojo, ¿no? En quiénes son estos personajes que están haciendo que la corrupción continúe, continúe, y la fomentan, y la fomentan, y la fomentan, y la fomentan, y pues son estos despachos de penalistas reconocidos que aparte dicen que defienden a las mujeres, ¿no? Y toman casos que les mandan hasta candidatos, no voy a decir de quién, porque pues van a decir que es un tema político, pero pues hasta candidatos les mandan asuntos de violencia sexual, cuando en sus filas, pues no solamente hay corrupción, sino también hay violentadores sexuales, ¿no? Como es el caso de los dos, de mis dos agresores sexuales, ¿no? Que son socios, son socios del despacho correspondiente, ¿no? Ahora Ernestina está en otros, en otras áreas, en otra sintonía, has tenido la oportunidad de hablar ahora, o se ha podido mantener contacto con el actual mandamás de la Fiscalía que se trata de Ulises Lara, o no ha habido ninguna especie de contacto por ahí? No, la verdad es que no he tenido la suerte de poder tener un acercamiento a él, si otras personas como la maestra Ernestina, como el jefe de gobierno, inclusive han escuchado mi petición, ¿no? Para platicar de estas problemáticas en la Fiscalía, sin embargo, yo supongo que por los tiempos en los que estábamos, tiempos electorales, pues todos están en mil cosas, ¿no? Entonces no he tenido la oportunidad, de tener esta reunión, o de darle mi punto de vista al fiscal que actualmente se encuentra, pues sí, al fiscal general que actualmente es quien está encargado de la Fiscalía, ¿no? Bueno, eso no ha ocurrido desafortunadamente todavía. Ahora, Marandi, y que creo que dentro de todo lo que menciona el comunicado es una de las partes más graves, todo es grave, pero esto de esta parte final, creo que es el retrato de la impunidad, se han acercado para buscar un acuerdo extrajudicial, ¿cómo se han acercado a esta gente para proponerte un acuerdo extrajudicial? ¿Qué te han propuesto? Aquí dicen dinero, ¿no? O sea, una especie de solución, un asunto reparatorio del daño, pero que ni siquiera está dentro del marco legal. O sea, sería por afuera, y obviamente, para que tú desistas de esta situación, preguntarte, Marandi, ¿cómo está eso? Pues bueno, al final del día, por esta denuncia de fraude, ¿no? Creada completamente, ¿no? Este, maquilada completamente por ellos, ¿no? Pues tuvieron algún tipo de acercamiento con mi abogado. Entonces, pues a él le comentaron que querían hacer una reparación integral del daño que habían, pues, ocasionado, ¿no? Claro, ya expliqué que eso no es posible porque es un denuncio, malito, es una violación agravada, se persigue por oficio y no hay un acuerdo reparatorio, ni una solución alternativa al procedimiento que sea legal ni siquiera, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Pero bueno, en su acuerdo, en su reparación del daño, ellos buscaban que yo aceptara que, pues, pagaran mis terapias psicológicas y mis psiquiatras, que ellos cubrirían esa parte, lo cual, pues, técnicamente también tendrían que cumplir, en dado caso que lo sentenciaran, en un mundo ideal, que, pues, iban a cubrir los honorarios de mis abogados, que me iban a dar una cierta cantidad de dinero, y, pues, este, iban a lanzar un comunicado por parte del despacho, donde iban a reconocer la lucha que tengo en contra de la violencia sexual hacia las mujeres. Y para eso querían que yo cambiara mi declaración y que dijera que tenía algún tipo de relación sentimental con alguno de mis agresores, ¿no? lo cual, lo cual, por supuesto, que desde el momento en el que se me planteó, le dije, pues, es una completa estupidez, yo no voy a hacer las cosas así, el dinero no compra la dignidad, el dinero no compra lo que me hicieron, y mucho menos porque el daño que le siguen haciendo a las personas, pues, sigue ocurriendo, ¿no? Ellos creen que, pues, todo se puede resolver con dinero y no hay cosas que no se pueden resolver con dinero. La justicia no es así. Lo que deberíamos de esperar como justicia no es así. Entonces, así fue como sucedieron las cosas desafortunadamente, ¿no? Yo transmití, obviamente, mi rechazo completo y rotundo a mi abogado, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, pues, claro que, que, ah, bueno, y parte del acuerdo era que, pues, dejaran de, le otorgan el perdón a mi abogado por el fraude procesal que habían creado en la fiscalía, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, pues, yo le dije, pues, pues, lo siento, ¿no? Este, pues, tendremos que llevar este procedimiento. Obviamente, le dije a mi abogado que iba a platicar de esto públicamente, ¿no? Porque, pues, yo tengo que alertar a la gente que, pues, aparte de todo, no caigan en la trampa de este tipo de abogados, ¿no? O sea, esos, esos, sus corrupciones, sus extorsiones, sus intimidaciones, y no, yo al menos no lo voy a permitir. Correcto. Amarande, para finalizar, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Porque este caso, ya incluso fue expuesto en la conferencia matutina presidencial, ya lo ha escuchado el propio presidente López Obrador, tengo entendido que, bueno, desde luego, al ser el foco de, noticia gubernamental nacional, se le dio más foco al caso, pero hasta ahí, no ha podido darse un avance más significativo, a pesar de la mención en la mañanera, a tal grado, que estamos hablando de esto, entonces, preguntarte, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Ahora, que ya te está representando la red de abogadas Digna Ochoa, esperar, presionar, qué hacer, porque también me llamó mucho lo que dijiste al principio, como si hubiera una especie también de colusión en los medios de comunicación para no hablar del caso, y entre menos se hable del caso, pues a los únicos beneficiados son a las personas que tú estás denunciando. Así es, así es, yo voy a seguir, dando a conocer esta información a los medios de comunicación, voy a seguir hablando, voy a seguir asistiendo a los, con los reporteros valientes que quieran platicar del caso, voy a seguir hablando, no me voy a quedar callada, afortunadamente me representa ahora una red de mujeres, que me hace sentir mucho más tranquila y mucho más fuerte en ese sentido, estamos en espera evidentemente de la resolución del amparo, para que se lleve la audiencia inicial y la vinculación a proceso, si nos cambian el juez y no nos tocó uno corrupto, y pues a mí me gustaría lograr conseguir que la audiencia fuera pública, y que pudieran ir medios de comunicación valientes como tú a atestiguar, y atestiguar lo que vaya a pasar en ese procedimiento, creo que eso ayudaría a que el proceso sea muchísimo menos corrupto, que el juez no tenga como esta posibilidad a lo mejor de corromperse con tanta facilidad, de todas maneras voy a seguir alcheando la voz, en cuanto hace a que dicen que no existe división de poderes, pues sí, sí existe división de poderes, porque si tan fuera cierto que pues, digo con todo respeto, pero que el presidente pueda hacer lo que sea, pues también me hubiera ayudado, y al final del día pues hay un procedimiento, o sea lo tiene que conocer un juez, se tiene que resolver mediante el juez, o sea nadie está pidiendo que se hagan las cosas de forma injusta, o que me ayuden, o que no, simplemente que se lleven como se deberían de llevar según la ley, que llevemos un debido proceso, que es lo que pido, es mi derecho y no solo el mío, el de todos ustedes como mexicanos, y no se dejen, la única manera que vamos a hacer para romper la corrupción, para acabar con estos actos de derecho selectivo, de influentismo, etcétera, de intimidación, va a ser hablándolo, y diciéndolos, y denunciando a estas cosas, porque el silencio ayuda a la corrupción, ¿no? Entonces pues voy a seguir con mi esfuerzo, voy a seguir dando entrevistas, voy a seguir haciendo que la gente cada día, más y más sepa, lo que está pasando, y tratar de la medida que pueda también ayudar a otras mujeres, que se encuentren en la misma situación que yo, que es como mi causa, no sé si te contesté un poco la pregunta, ¿no? Más que suficiente, más que suficiente, Amarande, y a reserva de que quieras agregar algo más, yo te agradezco mucho que te tomes el tiempo de darnos unas palabras el día de hoy, y reiterarte lo que, si no me equivoco, hace también dos años, te dijimos justamente en este mismo espacio, micrófonos y cámaras, 24-7 abiertos, para cualquier actualización que quieras hacer de seguimiento de este caso, y a tus órdenes, Amarande. Manuel, eres un periodista muy valiente, ojalá, ojalá que, que más gente te vea, y más gente te escuche, porque creo, de verdad, de verdad se los digo, hay muchos medios de comunicación, que han bajado la noticia, inclusive ya habiéndome entrevistado, ¿no? Entonces, de verdad es una pena, creo que esto es algo que se tiene que saber, y yo le agradezco muchísimo a la gente, y sobre todo a las mujeres que me han apoyado, a la red Digna Ochoa, de verdad son mujeres increíbles, que les agradezco con todo mi corazón que hayan tomado mi caso, porque yo me sentía completamente perdida, asustada, ¿no? Muy asustada, obviamente se nota que sigo molesta, y seguiré molesta, y lo único que yo le puedo prometer a la gente que me está escuchando, y que me cree, es que voy a luchar por justicia siempre, siempre, y eso es algo que no va a cambiar, entonces les agradezco mucho, muchísimo Manuel, de verdad que me hayas invitado, muchas, muchas gracias. nada que agradecer, nada que agradecer a Maran, estamos a tus órdenes, y como siempre, pues vamos a estar al pendiente, y ojalá, ojalá, que se pueda destrabar este asunto, y en lo que podamos apoyar, siempre vamos a estar al pendiente, te agradezco mucho Maran. Muchas gracias, que tengan linda noche todos, y adiós. Muchas gracias, es Maran de Riojas, abogada, quien nos detalla más, acerca de este comunicado, que liberado, el día de hoy, en redes sociales.